¿Qué ocurrirá el día del juicio? Según la Biblia, el día del juicio, o el juicio final, es el acontecimiento futuro en el que Dios juzgará a todas las personas y determinará su destino eterno. En el día del juicio, Jesucristo, que es representado como el Juez, regresará en gloria, y todas las personas, tanto los vivos como los muertos, se presentarán ante Él para dar cuenta de sus vidas. El juicio se basará en los pensamientos, palabras y acciones de cada persona, así como en su aceptación o rechazo de Jesús como su Salvador. Habrá dos resultados diferentes en el día del juicio. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han vivido de acuerdo a sus enseñanzas, recibirán la vida eterna en la presencia de Dios, entrarán en el reino de los cielos y experimentarán la alegría de estar en la presencia de Dios para siempre. Sin embargo, aquellos que han rechazado la oferta de salvación de Dios a través de Jesucristo y han vivido en rebelión contra Dios, se enfrentarán al castigo eterno en el infierno, el lago de fuego. Este es un lugar de separación de Dios y la experiencia del sufrimiento eterno para siempre. La Biblia enfatiza que el juicio de Dios es justo y final. No habrá oportunidad para arrepentirse o cambiar el destino de uno después del día del juicio. Por lo tanto, se considera un acontecimiento significativo y aleccionador que subraya la importancia de vivir una vida de fe, obediencia y rectitud. El juicio final será la separación de los justos de los impíos. Este es el final de este episodio. Siga para más.